Música 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 Gracias, gracias, gracias a Dios que nos da perdón Gracias, gracias, gracias que limpia el corazón Tú a tu mancha podrás limpiar Si no en la sangre de tu Jesús En ella sí la podrás lavar Hoy sin cesar tú tienes la luz Gracias, gracias, gracias de Dios que nos da perdón Gracias, gracias, gracias que limpia el corazón Ahora se invita a recibirá Todo el que cree en Cristo el Señor Gracias, 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 gracias de Dios que nos da perdón Gracias, gracias, gracias que limpia el corazón Gracias, gracias, gracias